Parte 4. Solo en español. Los vegetales, las verduras en español. Calabaza. Vamos a tallar una calabaza esta tarde. Zanahoria. Comer zanahorias, es bueno para tu sistema inmune. Pepino. El pepino con sal, y lima, limón, es tan refrescante. Lechuga. Cultivamos lechuga en nuestro invernadero. Cebolla. Pedí una pizza con queso, cebolla, y espinacas. Cebolleta. Mi padre añadió hierbas frescas, y cebolleta, a los huevos revueltos. Ajo. Machaca el ajo, y corta las cebollas. Verbos, machacar. Cortar. Champiñón. Los champiñones crecen en lugares oscuros. Patata. Papa. Me encantan las papas hervidas, con sal marina. Boniato, batata. No agregues azúcar a la batata. Rábano. Los rábanos crecen en la primavera. Espinaca. La espinaca, es una rica fuente de vitaminas, especialmente de hierro. Tomate. Estos tomates se ven deliciosos. Espárrago. Estoy haciendo espárragos asados, con queso parmesano. Brócoli. El brócoli, es una de las verduras más saludables. Remolacha. Hizo una exquisita ensalada de remolacha. Repollo. Col. Estoy tratando de comer más repollo. Col. Coliflor. Me encanta la coliflor al horno. Pimiento. Encontré un paquete de pimientos verdes, rojos, y amarillos. Nabo. Acabo de cosechar mis primeros nabos. Berenjena. Mi plato favorito es, berenjenas rellenas con salsa de tomate. Calabacín. Calabacita. Corta las calabacitas a la mitad. Perejil. Usa un cuchillo afilado, para picar el perejil. Frijol. Judía. Alubia. Poroto. No me gustan los frijoles enlatados. Las judías. Alubias enlatadas. Apio. Rama. Tallo de apio. Maíz. Elote. Choclo. Vamos a asar maíz para la pasta. Guisante. Arveja. Chicharo. Herví las arvejas en una olla. Alcachofa. Hice cordero, con alcachofas, para la cena. Puerro. Mi mamá tiene una receta estupenda de sopa de puerro. Lenteja. Lava las lentejas, antes de hervirlas. Garbanzo. Obtengo la mayoría de la proteína en mi dieta, de garbanzos. Lenteja. Hice cordero, con alcachofas. Por favor. Adiós. Gracias.